Me acuerdo de ti, de ti yo me acuerdo, me acuerdo de ti, de ti yo me acuerdo Un día te vi cuando llegaste, girl, a la puerta ve que corazón tocaste No sé cómo pasó o cómo lo lograste, cupido le echó mi corazón al instante Un día te vi cuando llegaste, girl, a la puerta ve que corazón tocaste No sé cómo pasó o cómo lo lograste, cupido le echó mi corazón al instante Recuerdo ese momento cuando todo era perfecto, tú y yo en mi cuarto, un complemento Sobraban las palabras porque abundaban caricia Siento más de que tu cuerpo, mi calor, sentía sensación inexplicable Dos mientes en una, siento insaciable toda la noche contigo inigualable Con tan solo pensarte yo quiero saborearle y también quiero recordarle que Tu cuerpo con el mío que pedían calor, que pedían calor, que pedían calor Ven más que te necesito, acércate para que me des un poco más de tu abrigo Un día te vi cuando llegaste, girl, a la puerta ve que corazón tocaste No sé cómo pasó o cómo lo lograste, cupido le echó mi corazón al instante Entiende que conmigo todo fue distinto, el fresh te dio abrigo en el momento más preciso Y yo sé que con él no vas a sentir lo mismo de lo que te daba yo, que era algo exquisito Hacíamos el amor, sin prohibición, para los demás no exigió una relación De la puerta para adentro era otra cuestión Y tu cuerpo con el mío que pedían calor, tu cuerpo con el mío que pedían calor, que pedían calor, que pedían calor Ven más que te necesito, acércate para que me des un poco más de tu abrigo, girl Me acuerdo de ti, de ti yo me acuerdo Me acuerdo de ti, de ti yo me acuerdo Un día te vi cuando llegaste, girl, a la puerta ve que corazón tocaste No sé cómo pasó o cómo lo lograste, cupido le echó mi corazón al instante Ok, esto es el fresh, dominando la zona, baby Desde New Life Studios, se vio Ángel produciendo, cómo no Y el DJ, DJ Anthony White, dirigiendo el party, dirigiendo el cora, señora Aush, reggaeton llanero, la número uno, la que fue primero El Fresh, dominando la zona, baby Arroja, el Fresh de LZ No tengo la receta, mamá Un principio mejor Fresh, 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 Fresh Gracias,棒 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 Eso es lo que se puede hacer Estoy las manos de una segunda Vamos a abrir Por favor Atención De una segunda Repetida Que nos Colleques Puedes Puedes